Oye, pero no es necesario traer Soporte, sé si es bueno, pero no es tan Porque si no tenemos Soporte al otro equipo, tampoco le toca Igual tanque, si no traemos tanque al otro equipo Tampoco le toca tanque Capace que a ti quería hacer el Gundam El Gundam, ¿ah, tienes quest? No, bueno, tengo quest de ganar Fuegos, pero no Ah, no, pues No debiste haber hecho equipo con nosotros Si quieres ganar fue No, después lo voy a hacer mañana Se lo da besito Ya que se vayan a dormir No te la he jugado Ay, güey A la que si no le ha ido todavía Como es a la Nova A la Nova Le quitaron un montón Bien nerqueada Si, si le cambiaron bastante Ay, la verdad Le fue re bien tantos meses Tienes que comer un año Es que no era tan necesario hacer eso Yo creo que como que le bajaron un poquito Al build ese que tenías De que los clones te pegaban Pero... Pero es como en el nivel 20 Que ya permitan eso ahora Es más, yo creo que ya no era necesario Ni que lo quitaran Porque como a otros Ya les habían mejorado Quitado Ya no te mataba tan fácil No No, y ahora está bien La parte dependía mucho Y ahora está bien La Wada cuesta un montón usarla Y no hace daño Exacto Pero es de composición Sí, pero no es como que vos puedas ir A llegar a una torre Ni nada ¿Me entiendes? No, normalmente Vas por ahí Caminando Invisible Ah, mira Ya hay uno que puedo matar rápido Ya los matas Sí, nada más a los blanditos O los que tenían poca vida Pero por ejemplo Un tanque Aún con poca vida La podía matar Pero ahora A un blandito Le das los 3 Y tal vez no le bajas La mitad de la vida Y antes Te bajaba como un 75 Tal vez Que creo que era como Su posición, ¿no? Rematar a los Sí Eso era lo que hace el perro El lobito ese Lo que hace Como que trata de matar A los que están Con poquita vida Ah, el Reeming Sí, sí, sí Eso es un finisher Sí, sí El que no he visto es al Reynor A ver cómo lo cambiaron Cómo quedó Le quitaron vida, güey Ah Pero siempre Le mantuvieron La curación esa Esa curación es la que Le quitaron, creo Es que lo ha tenido resistente Nada más se queda parado Pega, pega, pega Y los mata Ese ya no lo cura tanto Esa curación La automática Porque antes Sí lo salvó un montón Eso Ah, y si le ponía talento Era casi toda su vida Completa Se le volvió a subir Ese güey Sí, no era mucho Y también su stun Se lo bajaron De un segundo y medio A un segundo No, el Reynor El Reynor Sí, Reynor y Vaya Reynor y Vaya Hay que matarla Aquí hay Reynor Vamos a cazar a Abatur Oye, a la hora de la pelea Yo creo que voy a agarrar a... Al Uther Agarra a Uther Ok Porque él va a estar adelante Entonces lo agarras a él Y ya nos vamos contra los de atrás Muy bien, muy bien Muy bien Entonces aquí si se llenan los carriles Omar, tú te vas a regresar ¿No? Supongo Omar, ves que tú abajo solo Para que farme con ganas Ok Vamos a ir a pelear Por la carita feliz Ay, voy a echarle un ojo por lo menos Ah, casi, casi Rayos Corrieron como niñas Corrieron como niñas ¿Quién te estaba molestando? ¿Reynor? ¿Quién te estaba molestando? No, dinero ¿Es para abajo? Sí Ahí te va otro Omar, ten cuidado Sí Voy abajo como que estan ahi por el pirote si estan esperando adonde? fuera, fuera ha muerto déjense venir hey, no, fuera de ahi ok, voy a dejar las monedas bueno, que agua es eh? se jafaron con todo man tu estan ganando man si, no, se me había dejado casi vamos nivel 4 que anda como van uy, yo casi muero en top contra los clones de abatur uy, es bueno ser tan es que tiene cuidado el si le pegue a los como sabes uy, uy, uy quinta, quinta la ultima moneda yo puse que no pude tiene la ultima moneda fuera, déjeme nooo no déjeme, yo ya iba super ya te había dejado eh no se de que hablas ok, que dices ok recuérdenme nunca me olvide nunca me olvide aqui viene Raynor abajo ah Raynor y balas se unieron ya voy, ya voy Ah, no, voy a ir a dejar la moneda y ya el glodo te alcanza. Yo estoy farmando top como loco. Déjalo. Fuera. 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 Vamos a estar aquí en medio. Uy. ¿Tiene tres en medio? Sí. ¿Tú están solos abajo? Cuidado, van arriba. Ok. ¡Piu! Sí, ya los vi, venían. Sí, venían todos a tratar de matarme. Déjalo. Déjalo. ¡Ah! Tico man. Rayos. ¿Por qué no me salvaste, Tico man? Se tenía para un campo a fondo. Puta. Se está... Se está jugando. No, yo no. Mi orco, oíganme. Omar, vamos a darle al campamento que está ahí abajo. Muy mal, Tico man. Muy mal. Solo tenías un trabajo, solo tenías un trabajo. Solo tenías un trabajo. ¿Vamos por estos? Sí. Muy bien. ¿Quién es bueno para las monedas? Cualquiera que sobreviva, ¿no? Vas. Van, agarran los sobrevivientes. Ellos agarraron las suyas. Eso. Bueno. Vas y cobras. Dejamos que agarren las de abajo y los esperamos aquí. Entonces aquí ya casi capturamos todas las de arriba. Si vengan aquí los del... Ahorita van a venir. ¿Sí? Sí. Pero vengan ya para... Estoy listo para la acción. Ya saben. Aquí está Raynor. Vaya y Raynor. Aquí vienen. Sí, estaba Raynor. ¿Ya los agarraron? ¿Cuándo haces? Ah, bueno. Ya, ya los agarraron. Oh, no. Pobre de mí. Soy alguien que está solo y... Ah, ja, ja. It's a trap. Bala, bala, bala. It's a trap. Como diría el Capitán Agbar. El almirante, el almirante. El almirante. El teniente Agbar. El... 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 El impuesto al Star Wars. Era... Era así. Güey, no fue a la academia por tantos años para que le... Sí, no. Güey. Pues ya era el de toda la flota y lo bajé a general. A general también está aquí. ¿A dónde vas? ¿Y cómo es él? Oye, Omar, ¿podrías ir a limpiar top que se ve que se nos están subiendo las barbas? Ahorita voy ¿Cuándo pasen las novelas? Espera que se puso buena ¿Quién sabe dónde están, eh? ¿Quieren ir por los mercs esos de allá? Es que Fernando José, no sé qué va a ser eso ¿Por los de la izquierda? Sí, sí Pues vamos Voy a la base por mana Ok, allá voy, allá voy Véjense venir, vénganse ¡Le va, le va, le va! Este... Vex ahorita Les quitamos sus moneditas, ¿verdad? Mira, se ve que están ahí mid O sea, ahorita no tienen ellas Nos somos siete Aguase, Omar, van por ti ¡Huye! 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 ¡Vamos en camino! ¡No mueras! No, ya le dieron, pero con todo Ha sido un gusto ¿Quieren ir a entregar o nos esperamos? ¿Y con qué está jugando, Omar? Silvanas ¿Con qué está jugando, Omar? Silvanas Con las patas Por Silvanas De hecho, creo que van para abajo Tal vez Ahí están, mira Sí, como que están, sí Mientras los entretengamos aquí Nuestros... Nuestros minions van a estar destruyendo top Si, quedamos en mid Si, quedamos en mid Para obligarlos Cuidado, Omar, que probablemente están por ahí por el pirata Aguase, Omar Vamos, vamos Ya se aventó Aguase, detrás Si, estaban en... ¿Vamos? Aguase, Omar, regresate, regresate Ahí que estamos, ahí que estamos Ah, ya Vamos a ver Todo toque Ah, muy bien Nooo Siento que pueden salir por atrás Si Uy No, está uno top Hay uno arriba Ahí no está arriba Y acaban de conseguir unos mercenarios, entonces Y los mercenarios de aquí abajo también Ah, sí, vamos por esos Ah, no están todos arriba Uno, tres Si, están Vamos a entregar después de matar a estos, no? Si, ahí va a ser la pelea Vamos a pelear Ya abajo, Reynor Vamos a entregar Vamos, ahí va a ser la pelea Entregar Moradín Moradín Ahí voy Ahí voy Vamos, vamos Soy codicioso, quiero monedas Monedas, monedas Ahí están todos Haciendo la misma Voy, voy Ah Ahí va Ya matamos a uno Llevan dos Ya Uhhh Uhhh Uhhh, deadmast Nooo Ay, tico Bueno Necesito un palote, tico Aguase, aguase, we Ah, sus tomadas son mías Otra vez, vayó un tico Les puso el muro para que se escaparan Todo bien Estamos perseguiendo el agente infiltrado, espérate El espíritu deportivo, we No puedes ganarles así nada más Bueno, yo nada más les recuerdo Entreguen, por favor No tenemos las monedas todavía Voy para ello Yo voy a top Para limpiar Limpia alguien ahí en mid Si Voy a top Yo nada más les recuerdo Que el tipo de hunter Que no tenía pulso En el warcraft El que hacía uno top y uno mid Ya le hicimos Hay que ir por las De abajo Por las monedas Cuidado eh Mira, ahí está Uterino Ahí vienen dos Vienen para mid Si Aguase están en mid No vayan a mid Si Si Aquí estamos con el monedas Ahora si Ah Me tengo que escapar amigos Aunque ahí está Adelante JA Cuidado Cuidado Escapa dead Vámonos, vámonos amigos Ok Voy Tenemos lo que queremos Vámonos, vámonos Cuidado 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 Fuera Vámonos, vámonos Y miren aquí está la La madre esa La cochinada esa de Abaturn Muere Muere Cuidado que se le hace bastante daño Se pega duro Ya, ya, ya lo matamos Nos curamos y Vamos por la Y vamos a entregar Moneditas Estuvo bien No se moría wey Se me boss Que se Uter y el Atani Como aguanta Oye, también este Omar, ¿ya una vez que limpies? La bola Júntate con nosotros Amigos Voy O sea, no te sigas Embajando carril Entremos Entremos Si, nos falta mare Acuérdense Ahí están Ahí están Ahí están Ahí están Si Ya lo vi Sálcate de ahí Ahí voy entonces Voy a agarrar a Uter Ya Cuidado Ya Cuidado Y está saliendo Uter Ya Sigue peleando muy bien Ya está Ya matamos dos Agües Omar Ya estás tú solito contra ellos Ah Bueno Agües Perfecto ¿Vamos por vos? Vamos por vos totalmente Es que como escogió ese Nunca van a poder pelear bien Esos pobres güeyes Bueno ¿Cuál? El otro ultimate Mira aquí está bala ¿Vamos a ir por ella? 100 segundos Si Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a agarrar nuestro rapido No, aparte bastante Porque se van a tardar en venir Para acá Ok Podemos entregar otra vez Podemos entregar otra vez Podemos entregar otra vez Entreguemos Voy a agarrar este par de monedas Porque Monedas Monedas Hay que esperar no, chicos Nos esperamos tantito Si Espérenos, espérenos Aparte ellos tienen que defender vos Si Si van con los transcentros No van a poder defender Están todos 10 y 7 monedas Están todos Excepto la cochinada de Avatar Que está abajo Si, ahorita la voy a ir a matar Si, ahorita la limpiamos Si, ahorita la limpiamos Cuidado mid Si Si Ya, no la limpiaste ya Ok Ahí vienen Vamos ahí por su Ahí vienen por mid, eh Vienen por mid Vamos a matarlas Vamos a matarlas Si Ahí tenemos dos Aquí están Ahí están Adios UoTER xd Ya no tiene healer ¿A dónde? Bueno ¿A dónde? Potra mungkin Totرا Querido Spanish La noche Las 약st Mira que sé Vamos a empujar ya su cost Voy a llamar si... ¿Podrías ir top, Omar? Perdónme Te va a tocar estar haciendo eso por el abatür, güey Voy, 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 voy Voy a ir a limpiar allá Es por abatür, güey, si no, no tendrías tanto trabajo Eh... Claro, se ha tragado otra vez, creo que tenemos Sí, voy por monedas de arriba Ah, y aquí son monedas Ok Tengo lútero abajo Tengo el lútero abajo El lútero abajo Mata a la... Ahí lo tienes, ahí lo tienes Ah, no, corre, corre, te va a matar Te va a matar el cucaracho, corre, corre Si puede, si puede Matarlo del malito No, cuidado Está huyendo Ay Por poco ¿Lo voy a ayudar o a alguien no voy a ayudar? ¿A quién? A Omar No, pero ya no Ya controlo Parece pasar un poquito arriba Vamos a pasar ya al nivel 20 de una vez Ah, ya vamos a tener... Ya, ya estamos en nivel 20 Muy bien Podemos entregar también si quieren Tengo 10, güey ¿Vas, dale? Tomar, démosle a este campamento de una vez Si Eh, están todos mids y solo somos 3 Si, cuidado Pero yo tengo el ultimate, seríamos 4 Y... Eh, vienen Huyamos, huye Demole Fuego supresivo, vámonos, vámonos, yo no me voy a quedar eh Tengo escape, amigos, no se preocupen Eh Eh, Abator murió Eh, cayó otro Abator Que anda, ¿Nos vamos a matar? Están ahí en medio Pues no tienen nada que entregar, nos van a estar esperando Ah, es cierto, no hay nada que hacer, güey Ellos no tienen nada que entregar, entonces... Si conseguimos una de estas... Campos y... Y... Le damos el dinero Ganamos, porque ya... ¿Tienen 10? ¿Tenemos 10? Tenemos 10, miren Si Si Todos tenemos 10 Podemos ir entregar Pero nos están esperando, eh Todos en bola Si, de seguro Vamos en bola Agárralos, agárralos Ah no, eh Cuidado, cuidado, cuidado Ah mira, ya salieron, si estaban, pero ya salieron Están mids, mira Que los cuido... Con mi cuerpo Ay A, eh You wanna... Eh, ganamos Yaaa Hehehehehehehehe Yehehehehehehehe Jayhehehehehe Heyaren Ay... Ya... Naaa Jasper Timo ¡Ataque! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí lo tengo! ¡Sí lo tengo! ¡Se me fue! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Sí lo vamos a matar! ¡Sí lo vamos a matar! ¡Casi! Estuvo buena. Muy bien amigos. No tuvieron una oportunidad.